Vea este sábado en Mujeres al Borde. A las mujeres al borde nos encanta la moda. Todo vuelve a lo femenino, ya pasó tanto el sporting. Vamos a ver marcadas ciertas pinceladas. Hubo mucha gente disfrazada. Ya podemos saber quién es el estilista de Chesa. El sello impactó en los grupos que escogieron. Su vestido no tenía nada de ese factor wow. Mujeres al Borde, cada sábado a las 11.30 de la noche, por Telesistema, un canal de emociones.